La Bajadona La Bajadona La Bajadona La Bajadona La Bajadona ¿Ahora sí te acordaste que este es el camino? ¿Eh? ¿Ahora sí te acordaste que este es el camino? No ¿Te acuerdas de la bajadona esa? No, porque por aquí yo no andaba Yo te traje cuando venías asustada la otra vez Con doña Lupe Y Lencho ¿Eh? Cuando venías asustada con doña Lupe Y Lencho y Víctor Vino Lupe Acuérdate que venías asustada ¿Ya no te acuerdas? No, estaba Distinto Es el mismo camino, ¿cuál distinto? No creo que... Hijo Bueno Y boneta Y boneta No hay barrio No hay barrio No hay barrio Esto es un guaranado No panes Ya no hay barrio Y ya no hay barrio Y ya no hay barrio No hay barrio Uhhh Tú no estás sacudiendo el polvo del pesero Vaca No hay barrio Adiós A las vacas, a las vacas, a las vacas, ahora nosotros. Señor, mire este como el Señor lo hizo así. Miren, el árbol. ¿Será? Miren ahí el camino. Ya vamos a llegar a donde se cayó la señora con la camioneta. En el valladito y ya no podía salir. Pues cuando iba a salir se cayó en concreto. Miren, otro bonete. Miren, tiene bien mucho. ¿Verdad? Miren, los pavos, ¿no? Miren. Ahí está otro bonete. Y si, tía, le voy. Aquí sí hay muchos árboles, mira. Desde la otra vez que vinimos ya vimos muchos. A ver si no nos quedamos sin gas. Miren, los pavos. Miren, los pavos. Tienen grandes, mira. Otro bonete. Tres pavos. Cuatro pavos. Miren, ya vienen sazones, semilludos. Tienen que salen con los pavos. Pero maduros. Sí. Mira, yo creo que ya pasamos donde cayó la señora. Porque aquí estoy, ya no me acuerdo conocer. ¿Tuviste la señora que se cayó? Sí, pues acá yo me hice un ladito para qué pasaron. La camioneta se cayó. Sí, cayeron ahí aún. Cuidado con aquí. Porque está pelado el barco, mira. Estoy viviendo. Hondo. Este si no lo camine yo. Ay, madre mía. Es lo que no me gusta. Madre, ya vamos tranquilamente aquí. Ya pasó. Mira. Mira. Esta camioneta que va de mes y mes. Y feo. Mira. Ya venimos en lo menos tranquilo. Y a ella que le gusta, eh. Hacerse para allá y para acá. Mira. Una vaca. No lo dejen solo. Fa. 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 Ay, qué muchachito. Ay, qué bonita barquita. Ay, qué bonita barquita. Ay, el becerrito. Tiene que llevar con todos esos. Se ven bonitos los animalitos, eh. Chiquitos. Sí, yo estoy. Yo que no soy animalito, estoy bien bonita. Miren. Miren que me cayó esta nieve. En el pelo. Nadie cabrán?. Miren las lomitas madre. ¿Qué? 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 aquí es donde cayó, se mezca la señora, entonces si íbamos pasado eso feo aquí yo me hice un ladito para que ella pasara y cayó en ese lugar, aquí cayó la señora hasta aquí llegamos la vez que vinimos madre, de aquí no regresamos, la señora se cayó aquí mira, ahí cayó, en eso veo, y ahí le metimos piedras, está bien alto, cayó para allá, no se vico y cayó y yo me hice un ladito para acá, ¿andé? y ahí anduvimos dando la mano para sacar a la cámara hasta que la sacamos, metíamos el gato y luego le metíamos piedras abajo y luego el gato y así y de aquí, apenas voy a conocer para acá lo que nos faltó mira, ya agarraron de basurero ahí también, mira nomás, este es el gas basurero ¿tú crees? mira una piedra lisa mira, no, madre yo loco madre le va a gustar el camino y después vas a querer venir diario pues sí, parejo, me lo veía, ¿no? porque paso por el volar, ¿eh? ahora sí y esta, esta como columpio es otro guardaganado lo que veo es que hay mucha sombra, ¿no? a 200 metros, gira a la derecha hay otro camino a los 200 metros gira a la izquierda muy gira a la derecha gira a la derecha ¿qué? es que aquí es un camino que no debo ganar, ya... que inteligente es el aparato que gira a la derecha y, ya, pues aquel no es A doscientos metros, gira a la izquierda. ¿Aquí es el rancho de la cruz? Mira una iguanita. Bonita, mira. ¿La agarrapo y no la comemos? No, pobrecita animalito. Yo, yo protejo la naturaleza y la fauna. ¿Aquí no tenéis flores? ¿Aquí? 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 ¿Aquí será el rancho? Gira a la izquierda. ¿Eh? Llegamos. ¿Aquí dónde será? Mira cuánto bonito. Llegamos. ¿Cuánto bonito? Ya está tan delicada. ¿Aquí? 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 Está lleno. ¿Aquí? ¿Aquí será el rancho? ¿Aquí será el rancho? ¿Aquí? ¿Aquí será? ¿Aquí será? Dijo que a la izquierda, pero... bien, si quieres te explico con la gente ¿está? ¿Dónde estamos? 600 metros, y voy a ir por aquí, yo creo que está más para allá, y no acaben para ningún lado, mira madre, mira, aquí había ciruelas, gira a la izquierda, a continuación gira a la derecha, mejor le doy derecho para que vaya a girar a la izquierda, y luego a la derecha, gira a la derecha, a continuación llegarás a tu destino, quiere decir que aquí es el rancho de la cruz, fíjense, pues ya dice que ya llegué a mi destino, gira a la izquierda, a continuación, gira a la derecha, no es que ya están enfadados de comer diario, gira a la derecha, y a continuación llegarás a tu destino, ay, adiós, mire cómo hacerlo si yo no, aquí toda la iglesia, gira a la izquierda, a continuación gira a la izquierda, vamos a conocerla, a la capilla, yo creo que me estaciono, bueno, al revés, ay, ahí es donde hay sombrita, pero al revés, ahorita me regreso, mira, a 600 metros, gira a la derecha, muy bien, bueno, ya pasé todo el Kibay, bueno, la direcha, buenas tardes, antepas, Aquí está bien, ¿no? Ojo, prohibirán que va a estar haciendo. Que vaya el tránsito. Vamos a ir a conocer la capilla. ¿Quieren ir? Las ciertas están.